Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño me allegó a ti. Yo te suplico humildemente, tengas clemente y piedad de mí. Hoy dedicamos este templo y dedicamos prácticamente la vida del siervo del Señor que ha escogido para poder llevar juntamente con su familia este mensaje. En este día, 22 de febrero del 2020, en este día, en este día dedicamos este templo para la gloria de tu santo y bendito nombre. Y mucha gente vendrá, Señor, y entregará su vida a ti al escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de perdón y un mensaje de restauración en sus vidas. ¡Gracias, Cristo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no voy a poder ir allá, ir acá. No pienses de esa manera porque el mañana pudiera ser algo. Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero también dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Selembra a los cielos, en su alegría todo, te sirva. Ponga su vida en tu servicio, capacítalo. Ponga su vida en tu corazón. Ponga su vida en tu corazón. Ponga su vida en tu corazón. Ahora ya no está en condonación. Ahora es tu hijo.